Me tocó, me tocó hoy en la hora de la mañana, más o menos entre las 5 y las 7 y media, más o menos de la mañana fue, porque el muchacho que me tira el diario había pasado 4 y media, más o menos, así que entre esas horas fue. ¿Y qué te robaron? Me rompieron la puerta del blinde y me llevaron dinero en efectivo que tenía en cambio ahí adentro. No era mucho, pero para vos era importante. Y no era mucho, pero el daño que te hacen, más bien, dentro de todo el desastre que te entran y te rompan todo, por lo menos me dejaron la herramienta para seguir trabajando. ¿Ningún vecino escuchó nada? No, ninguno, ninguno. Y mis padres están acá pegados y tampoco. Por suerte no pasó a mayores y solamente se llevaron dinero. Sí, por suerte nadie escuchó nada, porque también sería un momento complicado de agarrar a alguien en el momento que está haciendo ese desastre y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿La policía vino o qué te dijo? Sí, enseguida. La verdad que no hay nada que decir de la policía. Están atados. Están atados porque han agarrado ya pila gente y los liberan. ¿Tienen algún indicio ya de quién puede ser? ¿La policía te dijo algo? No, no me dijo nada, no me dijo nada, pero ellos saben. No te dicen nada para que uno se quede bastante tranquilo. Pero están atados, están. ¿La policía no? Sí, la semana pasada robaron a otro muchacho ahí, lo agarraron y está suelto. Entonces, ¿qué hay que hacer? No sean malos. No sean malos.